vivimos en el estado de las Floridas y en el estado de las Floridas la manera en la cual el gobierno funciona a la hora de tú abrir un negocio para todos aquellos que están pensando y me han preguntado, oye, ¿cómo abro un negocio lo más fácil posible? Les voy a explicar eso. Hay dos cosas importantes a la hora de tú abrir un negocio. Debería decir tres cosas. El nombre, por supuesto. Después está el estado de la Florida. Vivimos en este estado, que esto va para cada uno de los estados en los Estados Unidos, que tienen regulación. Y después está la aplicación del número que está asociado a tu negocio para poder hacer los taxes. Tú coges el nombre después vas a esta página que voy a poner aquí Zombies en el estado de la Florida bien fácil bien facilito tú no tienes que hacer más nada mira, ahí está le estoy enseñando esto porque a él me llamó un amigo y me dijo, oye, ¿cómo puedo abrir una la compañía? Y es bien fácil vas ahí y aquí donde dice Start a Business ahí te dan todas las las opciones para tú abrir un negocio aquí en el estado de la Florida ahí tú dices si es un profi una compañía profi o no profi o lo que tú quieras hacer ahí está por ahí tú empiezas a hacer todo ahí hay muchas maneras de tu poder buscar información y una de ellas es esta ahí tú abres tu negocio lo segundo es aquí en el IRS cuando tú aplicas para una nueva compañía porque tienes que tener el número para poder hacer los taxes para poder abrir una cuenta de banco cuando tú vienes aquí y tú abres tu compañía en el estado de la Florida ya aquí en los records de esta compañía por ejemplo mira, vamos a poner un ejemplo un ejemplo la compañía de nosotros se llama Ponemos ¿verdad? yo le digo Identity Name para buscar el nombre porque esto es importante cuando tú abres una compañía si tú no buscas el nombre primero te puedes demorar mucho más porque cuando tú pones un nombre que ya existe el procesador que es la persona que mete toda esta documentación en el sistema y se da cuenta que ya hay una compañía que tiene un nombre similar al tuyo te dice que no y te viran los documentos de regreso entonces tú vienes aquí y dices déjame buscar Search Now si tú ves aquí Ponemos Está Activo ¿ves? entonces ya ese nombre ponemos tú no lo puedes coger ni nada que se parezca ¿por qué? porque ya está ahí entonces tú vienes aquí y ahí está toda la compañía todo lo que esta persona ha hecho esta compañía después que ya tú tienes el nombre tú vienes y dices bueno yo ahora voy a abrir una compañía si es profil le abrí profil una compañía profil ahí file y ahí empiezas a hacer ¿ves? vienes aquí Start Feeling Filing Feeling Start Filing y ahí pones toda la información miren que fácil pones toda la información ¿me entiendes? una compañía simple te cuesta 70 dólares hacerla o una compañía o una compañía simple ya cuando tú hagas esto tú vienes entonces al Ayarez y en el Ayarez tú abres la compañía o sea creas ahí tu propia compañía y esto es importante ¿por qué le muestro esto? porque yo sé por ahí que hay compañías que quieren cobrarle 500, 700, 1000 dólares a una persona que está empezando un simple negocio small business porque así empiezan los small business así no empiezan los negocios los negocios millonarios ni se preocupan abrir nada le pagan un dinero a una compañía que ellos son los que se dedican a hacer todo esto pero si usted está empezando su propio negocio usted no se puede meter en gastos que no necesita con 70 dólares usted abre su compañía porque el Ayarez no le cobra nada la semana que viene le estaré trayendo un proyecto de cómo usted puede comenzar un negocio a través de la internet y simplemente vendiendo desde la comodidad de su hogar sentado usted perdió el trabajo ahora no importa que se vaya el trabajo eso no es problema ninguno el problema es que va a ser que perdí tu trabajo eso no es problema y dificultad el problema es que tú te enfermas el problema es que te cortes un dedo el problema es que te coge el coronavirus eso es un problema que tiene solución bueno si no te mueres si no te mueres tiene solución pero bueno si te mueres bueno pero no vamos a pensar que nos vamos a morir entonces tú tienes que tener la conciencia puesta en lo que tú quieres alcanzar te quedaste sin empleo perfecto darle gracias a Dios que tiene salud y a todas las personas que hasta ese momento te dieron un empleo que gracias a ellos traías la comida para tu casa ¿qué es lo que voy a hacer ahora? yo sé que hay muchas personas perdieron su empleo y tienen mucha responsabilidad pero hay muchas cosas que se pueden hacer la semana que viene voy a estar hablando de un negocio que usted puede comenzar a hacer desde su casa y que hoy por hoy hay muchos que lo están haciendo ¿qué es lo que voy a hacer? ¿qué es lo que voy a hacer? ¿qué es lo que voy a hacer? ¿qué es lo que voy a hacer?